¡Hola Laguners! El vídeo de hoy va dirigido a hombres, pero no hombres cualquiera, sino a aquellos que desean lograr sus sueños y avanzar hacia nuevos retos. La generación guay de Issa Laurent se inspira en hombres que afrontan riesgos y que son los dueños de su propio destino. Bueno, el mantra de esta gran familia es ¿y por qué no? Esta es una pregunta mágica que puede cambiar tu vida si te atreves a aceptar el desafío. El desafío de tu propia vida. Convierte tus sueños en realidad. Issa Laurent presenta un abanico amplio de fragancias guay que se adaptan a los diferentes gustos del hombre moderno. Su clásico EDT, fure cítrica. Sus notas principales son el geranio y el incienso. La fragancia para los que sueñan, se atreven y nunca se rinden. ¿Eres tú esa clase de hombre? White Leaf EDT Intense, fureza maderada oriental. El azahar y el cacao son sus notas principales. Es una fragancia dual que combina la ligereza y la frescura con la sensualidad e intimidad. Eau de Parfum, fuguera maderada oriental. Sus notas principales son la salvia sensual Gou. Descubre la versión más intensa de la fragancia de los hombres que sueñan, se atreven y nunca se rinden. Issa Laurent realza su icono guay. Una nueva fragancia, nueva intensidad, una fragancia fureza maderada. Sus notas principales son la lavanda, el geranio y la madera de cedro. La versión guay, más masculina, sensual y ardiente del icono guay EDT. ¿Con qué fragancia guay te quedas? Yo creo que con el lanzamiento. Os leemos.